Conquista tus sueños, desafíate, no te detengas. Contamos con una acreditación institucional de los Estados Unidos, referente internacional de nuestra educación. La maestría en dirección de operaciones y seguridad industrial, desarrolla y genera habilidades necesarias para la gestión efectiva en soluciones industriales. Programa centrado en cuatro ejes académicos, con un enfoque directivo y gerencial aplicado a la gestión práctica de operaciones. Sea un profesional especializado en planificar, dirigir y ejecutar procesos de manera sostenible. Todo con la mejor educación. La clave para lograr el éxito es con quién lo haces. En la UDLA, te ayudamos a lograr lo que quieres llegar a hacer. Estudia tu posgrado en la UDLA.